Volvió a nevar Esto era lo que les quería enseñar Cuando está nevando Hace 20 minutos comenzó Esta mañanita a nevar Es que vamos a ver si podemos grabar algo Para que vean aquí cuando está nevando Supongo el viejillo WLA Laborando como siempre para ustedes Vamos a comenzar a manejar Ojalá no nos encontremos en ningún accidente Ni que nos pase nada Porque va a estar peligroso Miren, entramos a la carretera Ya con estas nevadas Toda la raza que trabaja afuera A la interperie Ya sean el cemento La construcción Jardinería Haciendo el roofing Ojalá ya no chambearon Ahora descansar Va a ser el primer carro que se queda Este camión que va aquí adelante Es de la ciudad Son los que van aventando arena Cuando sale en la carretera Para que no se quede pegado la La nieve Y con la pala que lleva aquí enfrente Va a seguir limpiando la nieve A veces vemos una horita en acción Pero pues que llegamos norte A chambear Aunque esté nevando Y como dijera mi mamá En el nombre sale Dios Que lleguemos con bien a nuestro trabajo Había una construcción ahí Estaban chambeando unas pompas Y pues ahora le pararon Estaban haciendo un puente Pues hoy no se ven Les va a salir justo el cheque Ya vamos llegando al destino A chambear Estaba tan feo como quiera el camino Pararon de nevar un poquito Recomendaciones Para todos los que tienen un carrito O un jonquecito como el mío En esta temporada de nieve Revisar bien las llantitas de enfrente Tan siquiera Si no pueden las de atrás Tan siquiera cámbialas de enfrente Y también esa batería Estas baterías con este clima No duran Se descargan de volada Hoy también los limpiadores De los vidrios Del vidrio Se requieren en esta temporada De nieve Aquí sigue nevando todavía Aparte el camino no nevaba Y dice la gente Que venimos a barrer los dólares Ahí está un quemón Porque ven que no es cierto Porque si barriéramos Barriéramos Pero la nieve Cuando uno está en el terreno Dice no Ahí andan barriendo los dólares Vámonos para allá ¿Cuál? Ven con este frillazo Con este clima Imagínense manejar así Ya vamos llegando para el destino Ya como quiera por hoy Ya lo hicimos Esta es la primera coleada Que dio el carro en la vuelta Esta como cuando veníamos Pasando la frontera un día Venían dos viejitos Pasando la frontera La viejita se agacha Y le dice Viejito ¿Qué buscas mujer? Le dice Guay déjalo Imagínate si hay dólares Aquí en la frontera Que no haya más adelante Por eso vinimos a barrer dólares Dice Si pero vamos a empezar De allá para acá Vamos a agarrar los buenos Los más grandes Guay pura mentira Llegaron para acá No había nada Hubieran recogido ese dolarito No hay nada No hay nada